Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos. Yo soy Jacqueline, gracias por acompañarme. Bienvenidos a mi casa con mi pared verde. Hoy lo que quiero es conversar con ustedes el hecho de... Sé que se los mencioné, yo siempre se los mencioné, se los menciono. Usen el sentido común, piensen en sus propias circunstancias. Hagan lo que ustedes crean correcto para su familia. Pero quiero hacer énfasis en, por ejemplo, las supuestas reglas o sugerencias que dan compañías, y no compañías, sino instituciones como FEMA en Estados Unidos, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Y otras así, lo que antes era la defensa civil, etc. Porque ellos dan unas guías generales, pero ellos no saben específicamente cuáles son las circunstancias de cada persona. Así es que, por ejemplo, ellos esperan o ellos sugieren que usted tenga almacenado un galón de agua por persona por día. Chévere. Pero póngase usted a pensar. Déjame mover esto para acá. En un país caliente, como Puerto Rico, las Islas del Caribe, cualquier otro país donde hace calor, sobre todo si estamos cerca del mar, que hace mucha humedad. Y usted está trabajando horas extras, precisamente porque ha habido un accidente, un desastre, una supuesta catástrofe, etc., ya sea hecha por el hombre o natural, un huracán, un terremoto, un volcán, lo que sea, una inundación. Escuchen la musiquita, viene por ahí. Pues, usted va a necesitar más de un galón de agua al día para usted y para cada miembro de su familia. Por ejemplo, dicen un galón de agua por persona por día para tomar y para higiene. Mire, y se lo estoy diciendo de todo corazón. En los días de calor, fácilmente usted se puede tomar tres cuartas partes de un galón o un galón completo de agua, simplemente por el calor que hace, aunque no haga nada. Un galón siendo 3.78 litros. ¿Ok? Así es que si usted guarda solamente un galón por persona y el agua es algo que no se debe racionar, pues usted se va a dar cuenta, ¡ay, este ojo lleva días borestándome! Usted se va a dar cuenta que con un galón por persona por día, usted va a estar o pasándose o muy apestosito, porque no va a tener suficiente para tomar o para su aseo. Sí, usted puede coger un pañito y pasárselo por las partes más esenciales, pero un galón para hacer todo eso, y eso sin contar el agua para cocinar, un galón no es suficiente. Un galón no es suficiente. Usted, lo que yo personalmente guardo, yo personalmente son dos galones, mínimo dos galones por persona por día. ¿Por qué? Un galón para tomar y un galón para higiene. Lavarme la carita, darme un lavadito de gato, como dicen, etc. Pero un galón no es suficiente. Lo mismo le dicen, tenga comida enlatada, no perecedera, para tres días. Antes se decía tres días, y todavía dicen tres días, pero la realidad es que hemos visto con la cantidad de emergencias que se están suscitando semana tras semana alrededor del mundo, que tres días no es suficiente para que un gobierno, por más preparado que esté, no va a poder asistir a todas las personas, ayudar a todas las personas que quiere ayudar en tres días. No puede, no puede. Un gobierno, como les he dicho antes, está hecho de personas. Y en realidad, la misión del gobierno es supervisar y asegurarse que las cosas estén como deben estar. Pero el gobierno no puede encargarse de cada una de las personas en una inundación, no puede encargarse de cada una de las personas cuyas casas colapsaron o edificios colapsaron en un terremoto. Por eso es importante que usted tenga, entonces, comida para por lo menos, yo diría, ocho a diez días. Por lo menos, y usted sabe que ocho a diez días, en caso de un huracán, no es suficiente. Si es un terremoto fuerte, mire, puede el gobierno tener unos almacenes con comida, agua, generadores eléctricos, filtros de agua, equipo médico, de todo. Miles de miles de cientos de miles de suministros para todos y cada una de las personas de su país. Suponiendo, ¿verdad? En un mundo ideal. Viene ese terremoto terrible, fuerte, brucutum. Se echabó el almacén. Cayó todo encima del almacén. O simplemente, donde estaban los camiones que iban a repartir o los helicópteros que iban a repartir, pues vino el huracán, hizo estrago con ellos y no hay forma de repartir nada de eso. El gobierno está integrado por personas. Personas que van a ir a su comunidad. Pero esa persona tiene una familia. Tiene una familia. Por eso yo siempre les digo, usted es su primer respondedor y el primer respondedor de su familia. porque esos bomberos, esos rescatadores, tienen una familia. Y ellos tienen que velar a sus familias primero porque nadie las va a velar por ellos. Y si donde viven esos rescatadores o ese rescatador en particular o esos dos o tres rescatadores, hubo un derrumbe y no pueden salir de sus casas. Y entonces, ¿cómo van a llegar esos rescatadores? A buscar los suministros para llevárselo a usted. No van a llegar. Porque ellos también son seres humanos. ¿Ok? Así es que, no es, ah no, porque yo hago mis tres días de alimento, yo tengo alimento tres días y después que el gobierno se encargue de mí. aunque quiera el gobierno y no estoy hablando absolutamente nada de política, aunque el gobierno quiera, es humanamente imposible atender a todos y cada una de las personas que están en un, que son víctimas o están sufriendo por una inundación, un huracán, un terremoto, un derrumbe de tierra, una erupción volcánica, etcétera. ¿Ok? Y digo que no estoy hablando absolutamente nada que tenga que ver con la política porque enseguida la gente empieza, no, que si eso son políticos, que se quedan con los suministros, que si se echan los chavos al bolsillo, mire, de que los hay, los hay, pero la realidad es que en el gobierno hay más personas que quieren hacer su trabajo que los que se quieren recostar, que las batatas. ¿Ok? Y la realidad es que no todo el mundo puede. En el momento de una emergencia, no todo el mundo puede. Por eso es que tenemos que nosotros estar atentos a nuestras necesidades, a nuestra familia. Nosotros estamos pendientes de nuestro suministro de agua, nuestro suministro de comida. ¡Ay! Que es que en mi casa la presión de agua es muy poquita, es bien floja y casi no sube agua, pero tú te puedes bañar, ¿verdad? Pues hay suficiente agua para que llenes entonces cuatro, cinco, seis galones de agua y los metas debajo de la cama, en una esquina, detrás de un mueble, etcétera. No esperes a que se anuncie el huracán para salir corriendo a comprar agua. No esperes a que empiece a hacer erupción el volcán para empezar a pensar si yo debería desalojar mi familia. ¿Lo hago o no lo hago? Usted debe estar ya preparado para lo que sea. para lo que venga en su casa. Usted es su primer respondedor. Otra cosa. vuelvo con lo de la comida. ¿Usted tiene sus dos semanas, tres semanas de comida al día en reservas para emergencia? perfecto. Rote esa comida. No la deje esa comidita, ese platito solo, esas latitas ahí. y de aquí a tres años, y de aquí a tres años, yo tenía unas latitas ahí. no vote chavos. Eso es votar dinero. Usted su almacenamiento es parte de su despensa. Usted rótelo. manténgalo en rotación y no va a tener problemas con que se le dañe, con que se le eche a perder, porque a la gente les gusta hablar mucho de que, sí, yo tengo comida, yo tengo unas pailas, o yo tengo cajas, o yo tengo botellas ahí de comida para diez años. O sea, que dentro de diez años la abres y te las comes. Mira, manténla en rotación. Y de aquí a diez años, si ha ocurrido algún desastre, vas a estar comiendo felizmente. Y no vas a tener que pasar el mal rato de que se te haya dañado algo. Muchas personas me escriben, ¿y cómo hago? Porque quiero guardar para que no se me dañe para diez años. No es asunto de guardar para diez años. Vuelvo y repito, es asunto de que si hoy pasa algo, hoy, en su país, en donde sea que usted vive, un desastre natural o hecho por el hombre, o provocado por el hombre, y se colapsan las cadenas de suministro, o colapsa el sistema eléctrico, y no hay electricidad, y no pueden repartir, no se puede por la razón que sea, no hay comida. Estamos en lo más caótico de lo más caótico. Y si ese caos dura un año entero, usted tiene comida por ese año para comer, para sobrevivir, para mantener a su familia. De eso es que se trata el almacenamiento. No es guardar comida para de aquí a diez años ver qué fue lo que yo metía. Ay, ya yo no como de eso. Ay, eso se daño. No, 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 no. Es que, y lo digo con esta tristeza, y es porque mucha gente está botando dinero en ese sentido. No hay necesidad de botar dinero. Y yo entiendo porque yo también cuando empecé, también cometí mis montones de errores y boté dinero porque también se me dañaron cosas. Por eso que quiero que usted no lo haga. ¿Ok? Como les dije, agua, un galón por día, por lo menos dos, tres galones por día, por lo menos cuatro, por lo menos ocho, diez, doce litros por persona por día. Dirán, pero que mucho. Bueno, saqué cuenta de cuánta agua usted toma en un día. Y a eso añádale lo de la higiene. Y vuelvo y le digo, el agua no se raciona porque va a terminar terriblemente deshidratado y la deshidratación es mortal. ¿Ok? Por eso es que la regla esa del tres que dice, usted puede estar, ¿cómo que dicen? Tres horas sin tomar agua, tres minutos sin oxígeno y tres días sin, qué sé yo, o tres días sin agua o qué sé yo, una cosa así. Mire, yo no me he aprendido esa regla porque yo la encuentro ridícula, honestamente, y se lo digo con el corazón en la mano. Mirá aquí. Eso es ridículo. Yo no puedo estar un minuto sin aire. Yo no puedo aguantar la respiración un minuto. Así que no vengan y digan que tres minutos sin aire. Yo no puedo aguantar un minuto. Aunque tienes que hacer ejercicios de respiración, expandir los pulmones. Los pulmones. ¿Ok? Muy bien. El noventa y pico por ciento de la población no puede aguantar tres minutos sin aire. Los que fuman, los que tienen problemas de salud, los obesos, etcétera. no pueden aguantar tres minutos sin aire. Enfermedades pulmonares que tienen asma, cosas así. Los tres días sin agua. Ja. Tres días sin agua. Le aviso yo con uno de esos calores que se meten aquí en Puerto Rico. Con esa humedad que uno se sancocha en sus propios jugos. un día y al otro día ya estás patas arriba deshidratados. Como una hojita seca. Y si estás caminando, si estás trabajando, si estás buscando, si estás llevando cosas y trayendo porque estás limpiando escombros, etcétera. Uf, menos. Así que esa regla del tres conmigo no me la pregunten. Porque miren, miren que ni me la sé como es. Así es que vamos a pensar en nuestra realidad. Vamos a pensar en nuestro en nuestro ambiente, nuestro entorno, nuestro clima, nuestras costumbres, nuestras necesidades físicas, nuestros familiares, los que viven con nosotros. A ver si pueden ver la gatita. ¿Ven la gatita? ¿Eso que está ahí? ¿Eso que está ahí? Ahí arriba en la ventana. Esa es la gatita. Esa es luna. Así es que. Entienden, entienden mi punto. Les agradezco nuevamente sus cartas. ¿Qué? ¿Ahora tú quieres hablar con la gente? Les agradezco les agradezco sus mensajes, sus bendiciones, sus abrazos, sus, eh, su, su, sugerencia. y quiero saludar a los que están en Quebec, en Santiago de Chile, en Chile, en Argentina, en Las Marías, Puerto Rico, en la hermana República Dominicana, en México y en todos los demás lugares donde yo he saludado siempre y los quiero mucho. Mucho amor, muchos abrazos, muchos cariños, muchos besitos. Cuídense, recuerden que no es paranoia, es preparación. ¿Ok? En la próxima, el próximo video les tengo otra idea de cómo hacerse ropa en una emergencia. ¿Ok? Muchos abrazos, nos vemos en la próxima. ¡Turulú!